¿Cómo es esto, Marce? Bueno, la ley 26.737 fue sancionada ya por el 22 de diciembre de 2011. Había sido una de las leyes más simbólicas y de peso político que había tenido el kirchnerismo por aquel entonces porque fijaba un tope del 15% para que los extranjeros pudieran adquirir tierras rurales en la República Argentina. Bueno, ayer el decreto 820 firmado, entre otros, por el presidente Mauricio Macri llevó ese límite al 51% de capitales extranjeros para poder adquirir tierras en la Argentina. Es esta ley de tierras rurales que se modifica por decreto y no descartan, por supuesto, que esto pase a una modificación más amplia para directamente levantar todo tipo de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros en la República Argentina y que no haya ningún tipo de porcentaje. Por el momento, ¿cuál es el argumento de parte del gobierno? Que esta ley que fijaba un 15% decían, bueno, la verdad que los extranjeros solamente adquirieron en todos estos años un 6% de las tierras están en manos de extranjeros. Quiere decir que no hay tanta demanda. No hay tanta demanda. Siempre la idea es decir, bueno, se meten y se quedan con todo. Entonces, claro, con este argumento dicen, bueno, si se llegara o se aproximara a un 10, 15% de adquisición por parte del extranjero, bueno, ahí estaríamos viendo la posibilidad de poner nuevamente algún tipo de límite. Y por otra parte está exigiéndole a las provincias, a los municipios, que estén informando, sobre todo en lo que es la zona núcleo, lo que está fijado en el centro del país por el sudeste de Buenos Aires, perdón, el sudeste de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, lo que es la zona más productiva, que es donde está justamente el mayor valor de la tierra, bueno, que estén informando cuáles son los topes que van a poner. Porque también estaba fijada en la ley que había salido allá por 2011, que no se podía adquirir por partes extranjeros en esa región más de mil hectáreas. Se le ponía un tope también a lo que era la producción para darle lugar a los capitales nacionales. Así que estas son las modificaciones, veremos qué sucede, el impacto es para el debate, esto ya está modificado por decreto, obviamente todos los decretos deberían pasar por el Congreso. Claro. Algo a lo que no estamos acostumbrados, lo debería referendar justamente el Congreso Nacional. Pero no se descarta, como te contaba, que haya alguna modificación más profunda en lo que es esta ley, que como te decía, era un símbolo del kirchnerismo, que ahora fue borrado por un decreto por parte del presidente Macri. Veremos cómo avanza la intención de todo esto, es justamente atraer más capitales extranjeros, más inversión para la República Argentina. Bueno, y eso es muy importante. 8.22, cerramos bloque así.